Buenos días, compatriotas, a todos ustedes. Hoy día Talara, después de décadas, vuelve a tener una oportunidad. Talara es el petróleo, Talara nace como un campamento antes de ser provincia. Y la historia de Talara es una historia de, hasta cierto punto, sobrevivencia. Porque hubo un momento en que Petro Perú lo comenzaron a vender. Porque entró una nueva idea en el Estado. De que el Estado no debía administrar nada que mueva plata. Debía ser solamente regulador. Achicar el Estado a su mínima expresión. Y por eso agarraron a la principal empresa del Estado peruano, a Petro Perú. Y lo comenzaron a vender. Sus grifos, sus lotes petroleros y las refinerías. Vendieron la pampilla. Y ya estaban para privatizar o para extranjerizar Talara. Y menos mal que sus trabajadores del pueblo de Piura se puso de pie y dijo, basta ya, acá Talara, Petro Perú, es peruano. Y esa es la política de este gobierno. Pero lo hacemos con inteligencia. Aprendiendo del pasado. Porque no podemos permitir que una empresa que pone cifras en azul sea privatizado o extranjerizado. Sí necesitamos el capital privado. Bienvenido, que venga el capital privado. Pero a trabajar de la mano con el capital público, a trabajar de la mano con Petro Perú. Y de esta manera, desarrollar y darnos una oportunidad. Talara tiene hoy día la oportunidad de su vida. Nunca en la historia republicana se ha montado, se ha construido un proyecto de esta naturaleza. Más de 3 mil millones de dólares invirtiendo en Talara, en la refinería. Y eso se hace de manera responsable. Verificando el esquema financiero. Para que sea sostenible. Porque no podemos otra vez desperdiciar la oportunidad. Por eso, vengo con los ministros. Con el ministro de Economía y Finanzas. Que nos garantiza que ha estudiado el esquema financiero. Con el ministro de Energía y Minas. Que también los dos han trabajado de la mano. Con el ministro del Ambiente. Porque tiene que darnos la certificación de que este proyecto mejora la calidad del aire. Que es la que respiramos a nivel nacional. Donde compramos combustible. Este proyecto obliga también a la refinería La Pampilla. A que inmediatamente se pongan las pilas. Y mejore también. Y haga una inversión de aproximadamente 800 a mil millones de dólares. Que va a beneficiar a todas nuestras familias. A todos los que usamos combustible. Venimos con la ministra de Trabajo. Porque tenemos que ver que la mano de obra se genera acá. Que se contraten mano de obra talareña, mano de obra piurana. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ya no bajo el esquema del cholo barato. Ese que lo agarraban y cuando lo despedían, lo botaban, como decía Leodoro, fuera de Talara. Porque Talara era un campamento. Ya no. Ahora, en este siglo XXI, este Estado, este gobierno hace respetar las cosas. Y trabajamos de igual a igual con el capital extranjero. Y que la mano de obra que se contrate, venga con todos sus derechos laborales. Eso es lo que queremos todos. Así también, venimos con el viceministro de Salud. Porque tenemos que ver que este compromiso, esta propuesta, ayude a mejorar la salud de la familia piurana, de la familia talareña. Vengo con el presidente del Congreso de la República y con los congresistas piuranos y tumbesinos que están aquí. Porque tengo que agradecerles públicamente al Congreso de la República que nos aprobó la ley, que nos permitió hoy día poner la primera piedra y firmar el contrato con Talara. Así que un fuerte abrazo para todos nuestros congresistas también. Así que, de algo que tal vez no lo hemos, o no se ha referido, o no se ha dicho mucho, pero aparte de los beneficios que nos da Talara, económicos, de calidad medioambiental, de salud, de trabajo, también está el tema de la dignidad. Porque la historia del petróleo, la historia de Talara, también es una historia de la dignidad. Por eso el día 3 de octubre era el día de la dignidad nacional. Y hoy día quiero señalar de nuestro reconocimiento a todo el esfuerzo y el trabajo que han venido desarrollando las familias talareñas, los viejos trabajadores. Muchos de ellos que ya no se encuentran presentes, pero que dejaron la tierra con el sueño de ver Talara como lo habían soñado ellos, con la idea de tener una refinería moderna, eficiente y sobre la cual se sustente la seguridad energética, la seguridad petrolera del país. Perú es un país joven en exploración petrolera, es un país joven y que tiene mucho futuro en lo que es la industria del petróleo. Estamos descubriendo nuevos yacimientos en la Amazonía peruana. Y ese petróleo, que en su mayoría es pesado, va a encontrar en Talara el sitio natural donde tiene que ser refinado. Y ya no va a tener que irse a los otros países a ser refinado, se refina en el Perú. Y eso genera más puestos de trabajo. Lo que queremos ahora es qué van a hacer ustedes, porque eso es lo que estamos diciendo que vamos a hacer. Pero lo que tienen que hacer ustedes hoy día es comprometerse a mejorar la capacitación de sus hijos, de los jóvenes, porque hoy día Petro Perú necesita un cambio generacional, necesita gente joven. Y eso tiene que hacer capacitándonos. Por eso Petro Perú se está comprometiendo también a seguir trabajando en lo que son la promoción de la capacitación a través de CENCICO, CENATI y otros institutos tecnológicos que nos puedan dar capacidad. Pero también vamos a impulsar el programa Beca 18 para que más jóvenes vayan a estudiar ingeniería petroquímica, vengan a trabajar como ingenieros acá. Hemos hablado con la empresa y se han comprometido a contratar mano de obra local. Pero les he pedido, no solamente quiero obreros, quiero ingenieros, quiero profesionales también que asuman el liderazgo de la industria petrolera peruana, una industria joven. Y eso tiene que salir de acá. Así que ese es el compromiso que yo les pido a ustedes. Tenemos que darle una oportunidad a nuestros hijos. Que digan, basta ya a la inseguridad ciudadana, basta ya al pandillaje y a la vagancia y a trabajar porque Talara va a ser la oportunidad de trabajo para los jóvenes. Y dentro de esto, de este proyecto de Talara, Tolara, es visto como un proyecto integral. Por eso, desde ayer ya ha estado acá el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento para dar una solución al problema del agua potable para Talara. Tenemos que trabajar juntos para darle calidad de vida. Talara empezó como un campamento. Aprendimos muchos de nosotros a vivir en carpas y en carpas con nuestras familias. Hoy día, nuestros hijos no merecen pasar lo mismo que pasamos nosotros. Hoy día, nuestros hijos merecen tener comodidades, tener oportunidades, tener una vivienda digna. Por eso también, mientras hablaba nuestro alcalde, que tiene que bajar de peso, también estábamos hablando de que viene techo propio acá para trabajar las viviendas populares, accesibles a nuestros bolsillos. Para convertir esas casitas de madera que he visto en la entrada en casas de material noble. Eso es Talara. Talara hoy día se viste de fiesta. Muchas gracias, Talara. ¡Que viva Talara! ¡Que viva Piura! ¡Que viva Piura! ¡Que viva Piura!